Bienvenidos amigos del canal, me parece brutal, brutal el acoso y derribo que están teniendo entre todos los colaboradores de Sálvame contra Kiko Matamoros. Parece ser que ya está cogiendo hasta miedo a la hora de hablar cuando se supone que está en su programa, ¿no? Miedo a hablar para decir las cosas como él las ve, como son. Y Belén este banguitando, ¡ay, ay! La otra no sé qué. Lidia Lozano se cree que porque grite más lleva la razón, es una persona que, sinceramente, los que más o menos nos gusta un poquito la psicología y veo muchos vídeos de esto, el hecho de que grite más es una forma de hacer un show y de ponerse por encima de la otra persona y al espectador medio que, bueno, que no entiende mucho de esto, se queda como, ¡ay, pues Lidia lleva razón! Porque se la ha puesto por encima, Kiko Matamoros se ha quedado un poco más abajo, se ha quedado calladito y al final al resto del mundo, pues, que ha escuchado eso, se queda con Lidia Lozano. Y no puede ser que porque se grite más se pretende llevar la razón. En este caso, Kiko Matamoros fue muy claro, ¿vale? Fue muy claro explicando el tema de Gloria Camila y los documentos. Viene a decir que él tiene contacto que le han dicho que es más o menos una servilleta, el documento que entregó Rocío Carrasco. Le estaba quitando validez la señorita o la señora Carlota Corredera y hemos de decirle a la señora Carlota Corredera, por si no entiende el tema, que cualquier papel, por muy deteriorado que esté, en el cual haya algo escrito, ya es un documento válido y validero para cualquier cosa. Recordarles que el contrato de Messi, el primer contrato del futbolista Messi con el FC Barcelona con 15 años, 14-15, no recuerdo bien la edad, fue en una servilleta y eso se guarda como oro en paño, ¿vale? Para que tengamos claro que cualquier papel escrito es válido. Dicho esto, lo que se ha entregado no es lo que se esperaba porque se estaba hablando de unos manuscritos en los cuales pues hablaba de su vida íntima y tal. Entonces, Gloria Camila como hija, lo único que reclama, que era lo que decía Kiko Matamoro, es preservar el honor y la intimidad de su madre Rocío Jurado. Es lo único que ella quiere. También quiere preservar la de su padre Ortega Cano, por supuesto. Si hay algo que ella escribió en privado y dejó claro en una entrevista de que eso era privado y no quería que se hiciera público, ella como hija legítima puede pedir los documentos. Ya no sé si puede ser poseedora de ellos, ya eso no lo sé. De hecho, el propio Kiko Matamoro decía que tampoco sabía si ella podría ser tenedora de esos documentos como hija legítima aunque fuese la heredera universal Rocío Carrasco. Dicho esto, ella, Gloria Camila, lo que se encuentra no es lo que se ha hablado en los programas de Sálvame y Socialité y entonces a ella le entra la duda de si en el nombre de Rocío, en el documental, se va a exponer otra cosa que en teoría sería ilegal. Es decir, si lo que se ha entregado es lo que se va a emitir en el documental y Gloria Camila lo ve bien y ve que no atenta contra el derecho y al honor de su madre, no hay ningún problema. El problema está en que haya otros documentos que se expongan que se expongan en la docuserie y no hayan sido entregados en su momento, ¿vale? Es decir, que se haya entregado solamente un documento de los varios que hay porque seguramente habrá más, porque están dando a entender desde hace mucho tiempo, nos están dando a entender desde Sálvame que vamos a ver en la docuserie a José Ortega Cano como Rocío Jurado lo deja en mal lugar. Y yo creo que mover documentos íntimos y privados de una persona que ya no está aquí y hacer un uso totalmente económico de esto me parece súper feo por parte de la propia hija Rocío Carrasco y por parte incluso como ética y moral de una cadena como es la fábrica o como una productora, la fábrica de la tele, que se preste a ello. O sea, aquí yo le echo la culpa a las dos personas, ¿no? Tanto al ente público, al ente privado, perdón, como a Rocío Carrasco. Primero porque no está respetando las memorias de su madre, la cual en una entrevista hace ya varios años, bastantes años, dejó claro que eso eran cosas íntimas y privadas y que no querrían que se supieran nunca, que incluso el escrito de esto es importante, son tonterías, pero son cosas mías que a mí me gusta escribir. Y otra cosa, ¿vale? Es que se expongan para lucrarse. Tanto Rocío Carrasco, porque va a cobrarlo muy bien en la segunda parte de la docuserie, y en este caso la fabricada de la tele por emitir esa docuserie. Así que nada más, amigos, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.